hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando la cámara ha dejado de funcionar en tu teléfono android ok o smartphone o tablet como tú lo quieras llamar bueno para ello yo le invito a quedarse a ver todo el vídeo porque les vengo a traer tres posibles soluciones los cuales te van a ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos acá al menú de nuestro teléfono luego vamos a la parte de ajustes ok dentro de ajustes bueno vamos a darle allí vamos a buscar la opción o las opciones que se llama la opción mejor dicho que se llama aplicaciones vamos a buscar acá aplicaciones le vamos a dar allí entonces vamos a buscar la aplicación de la cámara ok entonces la vamos a dar allí la aplicación de la cámara luego vamos a almacenamiento vamos allí vamos a darle donde dice borrar datos luego de borrar los datos vamos a borrar la caché de dicha aplicación después vamos para atrás entonces en la misma parte de aplicaciones vamos a buscar la aplicación que se llama galería se encuentra por la letra g ok entonces vamos a darle allí entonces vamos a darle allí en galería procedemos a ir a almacenamiento luego vamos a borrar los datos y borrar la caché tal y como lo hicimos con la aplicación de la cámara ok si tienes otras aplicaciones de la cámara en la en el android les recomiendo hacer el mismo procedimiento la segunda posible solución es que vayamos al menú nuevamente entonces vamos a ir a la parte de ajustes dentro de ajustes buscamos la opción que se llama aplicaciones buscamos por acá le damos allí entonces procedemos vamos a ir a ir a la aplicación de la cámara entonces donde dice permisos vamos a darle allí entonces observamos o buscamos que le hemos dado todos los permisos adecuados a la aplicación en este caso la cámara la vamos a colocar quizás a ustedes le va a aparecer este está este botón del lado izquierdo entonces ustedes lo que hacen es pasarlo hacia el lado derecho para que le demos todos los permisos a dicha aplicación la tercera posible solución es hacer lo siguiente actualizar el software en este caso vamos a ir acá a la parte de ajustes nuevamente y vamos a la parte de abajo donde dice información del teléfono la vamos a dar allí entonces vamos a darle después en actualizaciones del sistema y buscamos todas las actualizaciones que se encuentran disponibles en el teléfono y ya con eso me imagino que ustedes podrán resolver o reparar este error que o no